La empresa Carbón Ser busca contribuir con el medio ambiente, esto con los diversos programas que están implementando. Carbón Ser es el operador de la terminal de recibo y manejo de carbón para la central termoeléctrica de Petacalco. Nos encargamos de la descarga, el almacenamiento en patios y el envío de carbón a la central, abasteciendo sus siete unidades desde el 98, se está operando. Nos sentimos contentos y orgullosos. A cargo de la gerencia general, que es el ingeniero García Cruz Briones, se han implementado proyectos en beneficio del medio ambiente, en beneficio de la empresa y de los trabajadores. Se lanzó el proyecto de iniciativa Empresa Verde, el cual tiene como finalidad optimizar los recursos como es el agua, los combustibles, el papel y en este caso la energía eléctrica. En la energía eléctrica desempeñamos un papel muy bueno, optimizamos lo que es la operación de la terminal en el envío y recogido de carbón. Y este último año, en el 2012, hemos estado mejorando lo que es la operación de la descarga de carbón. En el año 2012 tuvieron el segundo lugar en el Premio Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica, donde participaron más de 250 empresas del país. Con este proyecto alcanzamos índices muy buenos en el ahorro de energía, que a su vez la CFE, a través del Fideicomiso de Ahorro de Energía, pues nos convocó al 16º Certamen del Premio Nacional de Ahorro de Energía 2012, en el cual participamos con nuestros proyectos y al fin y al cabo salimos galardonados, con el segundo lugar de la categoría C de grandes comercios y servicios. Y orgullosos de pertenecer aquí al puerto de Lázaro Cárdenas y ser nosotros una de las empresas premiadas. Aproximadamente creo que fueron entre 250 y 300 empresas a nivel nacional. Se están acercando al Fide para obtener apoyo y mejorar un lugar más en este año en ese concurso. Estamos con buena tendencia, reduciendo cada vez más el índice en kilowatt hora por tonelada manejada y creo que nos va a ir muy bien. Casi este año, el 2012, reducimos, en comparativa al 2011, casi un gigawatt de energía y con eso pretendemos participar este año y esperemos que nos vaya muy bien. En la zona de Lázaro Cárdenas, con el licenciado Julio Julio César, nos ha estado brindando su apoyo. Tenemos por ahí un proyecto de sustitución de luminarias de vapor de sodio a luminarias LED y vamos dándole paso a ese proyecto. Tenemos en mente, con la dirección general, Genio Graciano, pues ir mejorando la terminal, irnos adaptando a los cambios y a los avances tecnológicos que se vienen presentando. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.